El pasado martes se llevó a cabo la presentación del torneo estatal de baloncesto 3x3. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte hizo el anuncio en el gimnasio Flores Magón. El torneo 3x3 comenzará el próximo 10 de octubre para finalizar el 1 de noviembre. La licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, habló sobre dicho torneo y cuál es la finalidad de crear este tipo de competencias. Para empezar es un torneo que busca el fomento de la actividad deportiva entre los jóvenes a partir de los 15 años hasta los, le llamamos veteranos, porque de 35 en adelante tenemos abierta una categoría, es para ambas ramas. No hay mayor requisito, no hay exigencia de uniforme, no hay exigencia de una inscripción, es totalmente gratuito. Aquí lo que nosotros buscamos es que estos municipios conurbados a los cuales estamos lanzando la convocatoria, que son los más cercanos, ¿por qué? Porque no vamos a poder cubrir el gasto de hospedaje y alimentación, pero estos municipios van a poder ir y venir el día que les toque jugar. Pero es con la finalidad de promover la actividad deportiva, incidir en aquellos casos donde existan casos de delincuencia y que los jóvenes se encuentren en la actividad, pues una distracción, una sana convivencia. Las categorías que participarán serán juvenil de 15 a 17 años, libre de 18 a 35 años y veteranos de 36 años en adelante en las ramas varonil y femenil. Julieta García Leiva también comentó sobre los premios y las canchas donde se jugará dicho torneo. Los premios no van a ser mayores más que uniformes deportivos y equipo deportivo para que sigan practicando el deporte. Y como te decía, no hay ningún costo de inscripción, es totalmente gratuito, tienen que estar inscritos tres elementos, máximo cuatro. Y empezamos el torneo en la unidad deportiva del Tequio, también para darle difusión a este espacio que le hace falta un poco de actividad deportiva. Bueno, nosotros estamos organizando este evento. Este evento lo llevamos a cabo bajo un programa que tiene la CONADE, con este fin de combatir la cuestión de la delincuencia. Por último, la directora de la SECUDE habló de cuántos participantes esperan en el torneo e hizo la invitación para todos los amantes del deporte ráfaga. Nosotros tenemos contemplado más o menos tener 1.500 a 2.000 participantes y todos serán bienvenidos. Todos los chicos, los jóvenes, las señoritas que puedan inscribirse serán bienvenidos. Y ya tenemos lanzada esta convocatoria, así es que los esperamos aquí. Serán las inscripciones en el Gimnasio Ricardo Flores Mago. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.